qué tal bien de bienvenidos una vez más a canal 5 venezuela se respeta y punto agradecido con todos ustedes por tanta receptividad hoy 17 de agosto día muy especial para el pueblo de venezuela donde se llevó a cabo la gran concentración de todos los venezolanos debido a que el llamado que hizo maría pero machado fue totalmente escuchado y gran multitud de venezolanos hicieron presentes a esa marcha pero ya va mucho la atención porque señor nicolás maduro por el otro lado ofendiendo a nuestro presidente elegido por el pueblo de venezuela al doctor el mundo gonzález urrutia ofendiéndolo de una manera asquerosa ya le voy a colocar el vídeo donde le dice que está escondido yo creo que el señor nicolás maduro que no está entendiendo el pueblo de venezuela hasta estos momentos está totalmente pacífico está tranquilo y este señor quiere levantar al monstruo que está dormido en venezuela yo quiero hacerle llegar a esta palabra a la gente del régimen porque quieren atacar a la gente hermosa de venezuela ofendiéndolo buscando la manera que ellos se levanten y cuando un pueblo decide levantarse no hay nadie quiero ataje señor nicolás maduro mira sus palabras porque estoy más que seguro de que si usted sigue ofendiendo y humillando el pueblo de venezuela el pueblo mismo le va a pasar por encima y usted lo va a lamentar este monstruo se va a levantar este monstruo se va a despertar y le aseguro señor maduro que usted no lo va a poder sostener quiero mostrarle los vídeos para que se den cuenta de qué manera el señor nicolás maduro ofende al presidente elegido por todos los venezolanos el doctor del mundo consenso rutia y también le voy a presentar los vídeos de lo ocurrido en la marcha que puntualizó nuestra ley de maría con machado a nivel nacional internacional señor presidente lo invito para que usted también observe este vídeo y se dé cuenta que ya el pueblo de venezuela no está con usted tenga mucho cuidado porque cuando el pueblo decide cambiar le va a pasar por encima a sus colectivos a sus guardias nacionales corruptos a sus policías nacionales corruptos también le puede pasar por encima y lo van a lamentar veamos los vídeos pero antes te voy a pedir por favor que me dejes tu comentario en la parte baja y que te suscribas a este canal canal 5 venezuela se respeta y punto hasta por debajo la piedra rueda los vídeos miren compatriota nosotros estamos enfrentados a unos demonios cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios no estoy exagerando ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de eeuu la sallona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con el amor y la iglesia satánica de detroit por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un goleac satánico yo quiero ver a los testigos del pesud a los militares del pan república el chenebola 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 bueno miren para que mi hermano me regañe con eso les adelanto les adelanto que chenebola el chenebola no es grosería no es grosería después les he hecho el cuento donde salió eso aquí en Caracas ok pero bueno vamos pa'lante pues si que las impriman ¿saben por qué? que impriman actas falsas porque entonces nos van a dar las pruebas del fraude nosotros tenemos las pruebas de la victoria no darán las pruebas del fraude todo el mundo sabe que aquí el 28 de julio arrasó Edmundo González Urrutia ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco derrotado? ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? sal de tu cueva Guaidó punto 2 ¿Por qué no da la cara? no es que y que ganó ganó será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela el mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va pa' Miami compadre la decisión del pueblo se respeta y eso es lo que significa cobrar que el mundo todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo González Urrutia este régimen este régimen y es muy importante entender esto por favor este régimen cuando se vio derrocado y descubierto optó por la más cruel de todas las políticas que fue a trincherarse Federarse en un grupo del alto mando militar y ordenar una campaña de represión que ha sido la más horrible, más cruel de la historia de Venezuela. ¡Eche rebota! ¡Eche rebota! ¡Eche rebota! ¡Eche rebota!